¿Qué tal mi gente? Tenemos la reacción de Terelu y Carmen Borrego a esos ataques por superviviente y por lo que no es superviviente. Alejandra Rubio, a Terelu, a Carmen Borrego y bueno, a las campos en general, ¿no? La verdad que está bastante furioso. Kiko Matamoro, también es cierto que si lo que él cuenta no es para menos, su enfado, es decir, de Alejandra Rubio, pues el hecho de que se haya acercado a Macoque cuando ni siquiera el guión te lo pide, que si el guión te lo pidiera sería una falsa, ¿no? Pero si ni siquiera te lo pide el guión y te acercas a Macoque cuando has estado apoyando a Kiko Matamoro y has tenido una reacción de amistad. Incluso, no sé si recordáis, hace dos años se estuvo diciendo, antes de empezar con Marta López Álamo, he dicho dos años y al menos son tres, no me acuerdo ahora mismo, de que hubo un vídeo de Yodo bailando en la discoteca y de que podían tener algo, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Bueno, él decía, a mí me gustan las chicas jóvenes, no sé qué, ¿no? Pero un poco de broma, pero decía que no, que eran amigos y ya está, ¿no? Creo que era la época en la que estaba en Así es la Vida. Así que si os parece vamos a ver la noticia y vamos a ver los dos vídeos porque, bueno, han ido a comer Terelu y Carmen Borrego, les han pillado Europa Pre y la han preguntado por ni que fuéramos por lo dicho por Kiko Matamoro. Bueno, según el televisero, Terelu Campos ha sido preguntada por los ataques de su amigo Kiko Matamoro en ni que fuéramos y su reacción ha sido sorprendente. Bueno, el Kiko Matamoro comenzaba ni que fuéramos dispuesto a dar mucha guerra. Suferó ataque a supervivientes por el trato dispensado a su hija, Laura. Se unieron las críticas a la que era su amiga Terelu Campos y a la hija de esta, Alejandra Rubio. La verdad que estaba bastante decepcionado y es que ya os digo, se llevan bastante bien. De hecho, coincidían en algunos programas, ya no solo Nací en la Vida, sino también coincidían en el debate este de la isla de las tentaciones. O sea, que es que se llevan bastante bien. Bueno, la cercanía que tanto madre como hija han mostrado hacia su mujer, Makoke, en los últimos meses. No han hecho ninguna gracia a Kiko Matamoro, el colaborador de Ni que fuéramos, como aprovechaba su nuevo programa para cargar contra la hija y la nieta de María Teresa Campos, con las que hasta ahora no había tenido muy buena relación. De hecho, ambas fueron invitadas a su boda con Marta López Álamo. Como recordáis, Terelu se paró un poco, le preguntaron por la madre, casi se viene abajo. Y algo que criticamos mucho en pleno directo cuando estuve allí fue que Alejandra Rubio tiró para adelante y se olvidó de la prensa cuando ella también vive de esto. Vivía de la televisión y solamente querían fotografiar los vestidos y preguntarle qué tal estaba. Bueno, me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa, aseguraba el colaborador dejando claro que no entendía las buenas migas que ha hecho ahora Alejandra Rubio con su exmujer. Este cambio que se produce por razones oportunistas, lo dijo en Ni que fuéramos, en este nuevo Sálvame. Pero en el segundo programa, Kiko Matamoros iba todavía más allá y tachaba a la joven de una petarda cuando empezó a trabajar. Ella era muy joven y estar en un plató de televisión no es fácil y mucha gente no lo consigue a pesar de ser hija de, siendo consciente de su fragilidad, que fue muy comentada. Yo me partí el cobre defendiéndola, respeto a su padre, pero a su madre no la respeto. De esta forma desveló que su relación con Terelu está completamente rota, pese a que han estado trabajando hasta hace muy poco en el Sálvese Quién Pueda. Bueno, vamos a ver ahora la reacción de Terelu Campos y Carmen Borrego. Hace unos días Terelu Campos y Carmen Borrego salían a cenar por Madrid con unos amigos, entre los que se encontraba Quique Calleja, al ser preguntada por estas palabras del que fuera su compañero de Sálvame. Ambas se mostraron impasibles, prefirieron no entrar al trapo, quizá para no dar pabulo a que sigan hablando de ella en este nuevo programa. Y es que no solo Kiko Matamoros se mostró muy crítico con la Campo, además María Patiño, Belén Esteban o Lidia Lozano reconocieron que les resultó extraño que ni Terelu ni Carmen les mandaran un mensaje deseándoles suerte en esta nueva etapa profesional. Pero ellas parecen querer mantenerse al margen. Hombre, es verdad que por parte de Carmen Borrego no, a lo mejor no, porque bueno, acabaron como acabaron, cada uno por su lado, tampoco es que se llevara muy bien con ellos, era más que nada un tema cordial de empresa, pero hombre, con Terelu han estado hasta antes de ayer, como aquel que dice, ¿no? Con el sálvese quien pueda, así que sí que ha estado feo, ¿no? Bueno, mientras Terelu Campo se dio la callada por respuesta, su hermana sí respondió y vamos a ver qué es lo que habría respondido. Así que vamos allá. La primera es Terelu, sale del restaurante. Hola Terelu, ¿cómo te encuentras? De oye, que estas últimas horas ha habido bastantes ataques contra tu persona y contra tu hija por parte de antiguos compañeros de programas. ¿Algo que decir de eso? Bueno, al final se conoce al periodista, eso sí, es respetuosa para la hora de despedirse, pero no ha respondido nada al respecto, ¿no? Bueno, vamos ahora con Carmen Borrego, ¿no? Que tiene ahí el chupete, el cigarrito. ¿Están celebrando aquí un poco de San Isidro con los compañeros de Supervivientes? No estamos celebrando nada. ¿Cómo habéis pasado estos días? ¿Habéis bajado a la pradera? No, no, porque yo trabajo. Oye, que después de que ya parece ser que se han reunido Mar con Carlos y con Alejandra... Ay, hijo, pregúntale a ellos. ¿Crees que ya se va...? Ay, hijo, pregúntale a ellos. Pero claro, es que si no te pregunta a ti no hay gracia. Lo que me resulta curioso es que diga pregúntale a ellos, pero en su programa no dice pregúntale a ellos. En su programa sí responde. Pregúntale a ellos, yo de esos temas no hablo. Y bueno, que parece ser que... Totalmente incómoda, ¿eh? He recibido bastantes ataques hace unas horas por vuestros excompañeros de programas. Ay, ya cuando le están contando... Preguntando por temas de... De Sálvame... De Terelo está bien. Está todo fenomenal. Pero la verdad es que no te voy a contestar a nada. Yo entiendo que estás trabajando, cariño. Y te respeto absolutamente, pero es que no tengo nada de que hablar. Es que no tengo nada de que hablar. A no ser que haya una exclusiva de por medio. No tengo nada de que hablar. O sea, me hace gracia la hipocresía que tienen las campos, ¿no? Es decir, no son capaces de dar ni media gratis. Y luego, venga, pues sí, para mi blog de lectura, ahí sí que hablo de quien haga falta. No, yo es que de esas cosas no hablo. Pero por favor, si luego te preguntan en tu programa, te puedes callar porque es tu familia. Y se entendería. Y no te van a despedir por ello. Y hablas. Pero es que sí sigue hablando del hijo. Pensa que dice, no, yo de mi hijo no hablo. Y luego te pongo el resumen y ha dicho de todo. Bueno, hombre, de con... Respecto a los ataques estos de vosotros os la suda, total. ¿Tú qué crees? Ay, ay, ha visto. Al final algo se le escapa. ¿Tú qué crees? Pues claro que me la suda, ¿no? Lo que digan los de Salvador. Oye, que se dice que Terelu va a volver a la cadena en la que estaba. Se lo preguntas a ella. Le pasa el muerto a la hermana. Se lo pregunta a ella, ¿no? Bueno, en fin. La verdad que, bueno, esto es lo que hay con Carmen Borrego y Terelu. Esta ha sido la reacción. Terelu, como habéis visto, no responde. Y Carmen Borrego, pues sí que se le escapa alguna cosilla más. Pero ya estáis viendo que, como no, o sea, la escampo. Todo lo que no sea, alguna exclusiva de por medio. Eso sí, Alejandra Rubio dice que ella nunca ha vendido nada. Que nunca va a vender nada. Que yo de esas cosas no hablo. No sé qué. Yo creo que alguna de las exclusivas que ha dado últimamente con Carlos Costanza sí ha tenido que cobrar algo. Si no, ella, él, o él, y bueno, ella luego por debajo de la mesa se ha llevado algo. Mucho me extraña porque al final son las tres iguales que queréis que os diga. Al menos en mi opinión. Bueno, no sé qué os ha parecido tanto la opinión de Kiko Matamoro al respecto como la reacción de Carmen y Terelu. Me la dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.